Y hablamos ahora de este terrible accidente de tránsito que se produjo a la altura del kilómetro 56 de la nueva circunvalación en Cacupé. Es de terror lo que pasó porque murió una joven madre y murió su hijita de tan solo 7 años. Al parecer, según testigos, hubo una imprudencia cometida por la docente, era docente, oriunda, de Atirá, específicamente el barrio San Vicente. Realmente la escena era macabra, dantesca, teniendo en cuenta cómo, lamentablemente, quedó el cuerpo de la mujer como también el de la niña. Les decía que es un tramo y es el primer accidente fatal que se produce luego de su habilitación. Si bien ya había cuestionadas carreras clandestinas, ya hubo mucha exposición al peligro, ahora, lamentablemente, se produce el primer trágico accidente. Dos personas fallecidas, el conductor estaba prendido a disposición del Ministerio Público, dio negativo a la prueba del alcohortes. Pero, ¿cómo ocurrió el accidente de esta manera? Ambos vehículos venían sobre la ruta PY-02, de Coronelovío hacia la capital del país, la Kia Sportage en el carril izquierdo, la motocicleta en el carril derecho, y cuando llegaron al kilómetro 56, la señora que estaba armando el biciclo quiso realizar una maniobra hacia su izquierda para retomar la ruta, pero en sentido contrario, no tomando las debidas precauciones, cruzó de forma indebida, de cuyo maniobra la camioneta impactó con el biciclo, arrastrándole a ambos por el apartado y donde se produjo su muerte de forma inmediata. Ambas, la mamá y la criatura. Ambas, la señora Mayday y su hija.